Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hacemos todos los días de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de YoSoyMédico17, a quien como siempre agradezco el favor que nos preste su Face y lleguemos así a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de México, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, República Dominicana, por supuesto de aquí de México veremos de qué otros países se van conectando en el transcurso de la noche. Como veían hace un momento en la pantalla de espera, es una invitación para que puedan ingresar al webinar del Hospital Sharet Sedek de Jerusalén, es uno de los hospitales más grandes de Medio Oriente, así como el Hospital de Civil de Guadalajara y el General de México de más de mil camas sensables y ellos están haciendo una buena labor con COVID, vamos a ver sus experiencias. La de este domingo tiene que ver con la vista, la experiencia de una enfermera de cuidados intensivos en ese hospital, particularmente dadas las cuestiones de horario, ellos lo tienen que hacer domingo a las 12 del día, es en inglés lamentablemente, esperemos que próximamente podamos invitarlos a este webinario, el problema es el horario, que para ellos este horario son las 3 de la mañana, entonces veremos qué día o cómo nos podemos acomodar para que tengan aquí, sino al director, a alguien que nos pueda ayudar al respecto. También les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado, jefe de servicio y requiere una de las pláticas cerradas de las que damos en Medical Legal Center de manera cerrada exclusivamente para su grupo médico, con mucho gusto podemos agendarla. Solo requiere enviar un correo a atención.mlc.gmail.com, atenciónsinacento.mlc.gmail. Ayer fue miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra experta en contención del estrés para profesionales de la salud, publicó información valiosa para, sí, para ustedes profesionales de la salud relacionada con cómo prevenir el estrés en estos, en estos tiempos de pandemia. También les recuerdo nuestro programa del día de esta semana, ya prácticas, estamos ya a punto de terminar la semana. El día de mañana tenemos a la doctora en ciencias Lucero Mendoza Maldonado. Ella nos hablará de las pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Ella está en el Hospital Civil de Guadalajara. Les recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Twitter, en Facebook y en Instagram. El día de hoy también les recuerdo que nos ayuden a compartir esta información de estos programas a más compañeros de ustedes, profesionales de la salud. Es especialmente para ustedes y con mucho gusto lo hacemos. Les recuerdo también que nuestras preguntas para este panel nos ayuden a elaborarlas solamente por el botón de preguntas y respuestas, no por el botón de chatear, solamente por el de preguntas y respuestas que son aquellas que vamos a leer. Para mí es un privilegio. La organización de este panel se me hizo una idea fenomenal. Más que idea de nosotros fue precisamente de los panelistas. Creo que siempre se han distinguido particularmente los tres panelistas, pero sí quiero resaltar la amistad que tengo con el doctor Francisco Hernández de mucho tiempo, de muchos, muchos años. Cuando realmente en Medical íbamos empezando, poca gente mostraba confianza en alguien en quien poco conocía y no puedo dejar de reconocer que él fue, por supuesto, alguien que siempre ha confiado en nosotros, por supuesto el doctor Sara, el doctor Zul, pero sí hace muchos años, doctor Frank, muchas, le digo doctor Frank por la confianza y el cariño que le tengo. No, no, no. Pongo esa libertad. Y para mí es un gusto este panel. Este panel, digo, qué bendición poder tener a tres grandes expertos de tres zonas diferentes del país, porque la medicina no es la misma, quisiéramos que fuera la misma en todo el país, pero no es así, lamentablemente. Y hoy tenemos la fortuna de tener a un experto increíble en la zona occidente, que me voy a permitir, bueno, los tres tienen un currículum bárbaro. Yo voy a ser sencillo, voy a decir quiénes son. El doctor Francisco Javier Hernández Mora, los tres son especialistas en ginecología y obstetricia, él además tiene un doctorado en investigación clínica y actualmente es director de la región 5 de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. El doctor José Concepción Sur Cosgaya es especialista también en ginecología y obstetricia y actualmente es director de la región 7 de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Él particularmente está en la ciudad de Cancún, correcto, ¿verdad? Y el doctor José Antonio Martín Saro González, especialista en ginecología y obstetricia, actualmente director de la región 4, en el noreste del país, ahí. Y arriba el noreste, ¿verdad? Y vamos a ver qué situación están presentando los ginecólogos en estas tres zonas del país, cada una con sus propias circunstancias, con sus propias características y el tema es el papel del ginecólogo ante la nueva realidad, ante la nueva normalidad de la consulta privada. Para dar pie a esto, el doctor Zul de Cancún nos hará una breve presentación, unos 10 minutos de una introducción y después le explico la dinámica. Se va, se está incorporando ahorita mis compañeros, el licenciado Armando Dávalos, que muchos de ustedes conocen, y Óscar Alejandro, Alejandro Caraspás, para estar formulando las preguntas a nuestro panel. Este día, yo voy a escupar, voy a estar aquí pendiente, pero mis compañeros serán quienes llevarán la batuta de este panel. Ellos también, pues, muy familiarizados con el tema de ginecólogos y obstetricia. Saben que especialmente los aprecio, los admiro. Y mis panelistas, les agradezco mucho, mucho la confianza. Buenas noches, doctor Zul, la pantalla es suya. Buenas noches. Comparto la pantalla. A ver cómo están ustedes allá, que la vean por allá. ¿La pueden ver? Sí, perfectamente. ¿Está bien así o toda la pantalla? Como presentación, ponla azul. Mejor. En toda la pantalla, aquí abajito. ¿La ven? Ahí está. Excelente ahí. Bueno, pues, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, licenciado Dávila, por la invitación, y sobre todo a mis colegas y compañeros. Doctor Zaro, doctor Frank, muy agradecido, y sobre todo por compartir este panel virtual. Ante una problemática que tenemos, sobre todo el personal médico, el personal de salud en general, ante lo que está pasando en esta pandemia, ya que prácticamente el personal de salud ha sido afectado directamente, y no solo con personal de salud contaminado, sino prácticamente también con alto índice de fallecimientos de nuestro personal, y esa es una problemática, ya que somos precisamente la primera línea de atención ante esta enfermedad. El día de hoy, para poner en contexto, antes de que mis compañeros y un servidor interactuemos con las preguntas, con los doctores que están, y público en general, que está conectado en este momento viendo el tema, pues nos confirieron este tema bastante interesante, que es el papel del ginecólogo ante la nueva normalidad de la consulta privada. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esos tiempos? ¿Cómo vamos a nosotros tratar de disminuir esos índices de contagio, y disminuir precisamente, o frenar el ciclo de este virus tan letal, que está ocasionando afectaciones personales, familiares, y a todo mundo? Precisamente, esa es la preocupación. Muchas gracias. Antes que nada, poner en contexto las cosas. El coronavirus, precisamente, es una extensa familia de virus que pueden causar, desde luego, infecciones respiratorias, que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades mucho más graves. Este coronavirus tiene como antecedentes desde los años 60, precisamente con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que fue el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS-CoV-1, que fueron, que aparecieron precisamente en los años 60. Y esta vez, la COVID-19, o el SARS-CoV-2, que es la que nos antaña en este momento, pues es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, y fue descubierta desde diciembre del 2019 en Wuhan, China. Esta pandemia, pues prácticamente se la llama así, porque afecta a muchos países del mundo por su alta letalidad, y nomás observan ustedes, reportados en México, a hoy en día, más de cerca de 500 mil contagios, y más de 40 mil muertes hasta el día de hoy, según las estadísticas de nuestra Secretaría de Salud. Entonces, es un problema de primer impacto. Tener en cuenta que hay varios tipos de coronavirus, algo sencillo y preciso, sin tanto rollo de situaciones bioquímicas, sino simple y sencillamente poner en contexto que existen cuatro subgrupos principales, el alfa, el beta, el gamma y el delta, por sus características principales, y se identificaron desde que aparecieron los MERS y los SARS en los 60, más de siete tipos de coronavirus que regularmente circulan entre las personas, y precisamente tenemos el primero que apareció, que es el 229E, que es un tipo de coronavirus alfa, el NLAT-63 es un virus alfa, el OC-43, que es un beta coronavirus, lo mismo que el HQK1, y el MERS-CoV, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue en los 60, es un coronavirus beta, y el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es un coronavirus beta, y desde luego lo que nos atañe el día de hoy, el nuevo coronavirus, que precisamente debe su nombre a esa aparición en diciembre del 2019, y también tener en cuenta por qué se les llama el coronavirus, precisamente porque su superficie está llena de espículas, precisamente parecidas a una corona. Tener en cuenta que para poder nosotros protegernos, o hablar precisamente de situaciones para prevenir el contagio, tenemos que conocer el mecanismo de transmisión, y hay varias vías de transmisión, en este caso por gotas, por aerosoles, por contacto, y lo que nos atañe, ustedes observen que, por ejemplo, cuando se disemina por gotas, estamos viendo que esa diseminación por gotas de más de 5 médicas, que se producen por la persona al toser, hablar, estornudar, y se pone en contacto con alguna mucosa nasal, oral o conjuntival, pues prácticamente estamos hablando específicamente de estos agentes que se diseminan por gotas, y observen ustedes, está marcado también el coronavirus, influenza, adenovirus, borretela pertusis, faringitis estetocócica, neisera mengintitiris. Y cuando se dan vías de transmisión por aerosoles también, cuando tenemos que el mecanismo es por diseminación en aerosoles de menos de 5 micras, por ejemplo, en los aerosoles que se transmite con menor tamaño precisamente, se pueden presentar esos aerosoles en procedimientos como tomas de muestras, intubaciones, cuando existen ventiladores mecánicos, cuando se realizan tractostominas, tractostomías, y sobre todo también cuando se realiza alguna reanudación cardiopulmonar. Aquí pueden observar que agentes principales se transmiten por aerosoles, vuelve a aparecer el coronavirus, la influenza, desde luego, que también puede ser transmitida cuando se hace precisamente algún procedimiento, el microbacterium tuberculosis y la sarampión. En cuanto al contacto como vía de transmisión, observen también como contacto directo con el paciente o indirecto en superficies contaminadas a través de fomites. Entonces, observen también ustedes que agentes principales que se transmiten por contacto, vuelve a aparecer también el coronavirus, la varicela, la influenza y el estafico, esta de filococos aéreos. Observen ustedes que esas vías de transmisión por gotas, aerosoles y contacto, el coronavirus cumple con todo eso, aunque es un virus muy letal, pues es también fácil de controlar cuando en realidad se siguen las normas de protección como debe de ser. Si se sigue esas normas de protección, se puede controlar precisamente porque es un virus muy pesado, no avanza mucho, se puede controlar. Observen ustedes también que existen algunas características de las enfermedades causadas precisamente por la COVID-19 y en este caso la transmisión desde luego es de humano a humano, no se ha demostrado realmente de un animal a humano en ese sentido, más que lo que se descubrió en Wuhan, China, que se supone que vino de un animal humano. Sin embargo, si hablamos ahorita de la transmisión de humano a humano por el COVID-19, tenemos estas medidas que cuando, por ejemplo, una persona contamina, una persona se pone en contacto con una persona que ya tiene COVID-19, esta se transmite por vía aérea durante procedimientos, generación de aerosoles o por gotas o por contacto. Y existen unos síntomas y signos que se presentan. Hace poco publicó la Federación Mexicana de Colegios en su revista de ginecología el porcentaje de sintomatología que se presenta en mujeres embarazadas con sospecha de COVID y observaron que la fiebre se presentaba en un 88.7% de los casos, con exicetosis tornuda en un 67% de los casos, fatiga y mialgias en un 38%. El dolor de cabeza está presente en un 13.9%. El dolor de oídos o dinofagia en 2.3%. Existe dificultad respiratoria que va de leve moderada a grave en un 18.4% y disminución de la sensibilidad tanto del gusto como del olfato en un poquito mayor a 1%. Y el manejo desde luego de esta enfermedad va, hay múltiples manejos como verán, de infinidad de artículos que se presentan, cada quien habla precisamente de la respuesta que puede tener inclusive en cada país, de acuerdo al sistema inmunológico que presente cada persona, de acuerdo a grupos vulnerables, vulnerables, de acuerdo a comorbilidades, o sea, el manejo va a ser sintomático y desde luego caracterizado por un reposo y un aislamiento para como medidas de contención. El manejo médico desde luego va a ser de acuerdo a la evolución, de acuerdo a las complicaciones que se presente, entonces sí podemos ofrecer un tratamiento médico específico. La vacuna en día hoy no existe, sin embargo, hay varios grupos médicos, varias compañías farmacéuticas, varias universidades en el mundo que están precisamente trabajando con la aparición o el tratamiento a base de la vacuna. Hoy en día no existe, sin embargo, hay algunos que ya están en fase 2 y dos grandes grupos y ya están en fase 3 con experimentaciones humanos que ya están probando algunos con resultados positivos, que es precisamente el grupo de la Universidad de Oxford y un grupo de China, precisamente que son los que ya están más avanzados en la vacuna en fase 3. La prevención, como comentamos, va prácticamente tan sencilla como implementar una higiene estricta de manos y utilizar desde luego cuando se presenta una estornuda de etiqueta cubriéndose precisamente el ángulo del codo, evitar contacto con personas con síntomas respiratorios, es también, por eso es importante hacer el triage respiratorio en todos los sentidos y desde luego manteniendo una sana distancia y la utilización estricta de cubrebocas. Nosotros ahorita prácticamente nos basamos en unos lineamientos de seguridad sanitaria para la nueva normalidad, implementada precisamente por la Secretaría de Salud de nuestro país y el objetivo va a ser siempre para orientar a todos los centros de trabajo, tanto consultorios privados como públicos, para poder acoplarse a la nueva normalidad de forma fluida, ordenada y sobre todo segura. Esto está basado en cuatro o cinco puntos importantes. Estrategias generales de control, promoción de la salud precisamente, medidas de seguridad e higiene en el trabajo, medidas de prevención de contagios y el uso de equipo de protección personal que es la medida básica sobre todo para nuestro personal de salud. Desde luego que existen como medidas de prevención y control en consultorios y unidades de salud algunas recomendaciones generales para el personal de salud y recomendaciones específicas. Las recomendaciones generales, por ejemplo, lo que nos antalle para todo el personal de salud, lavarse estrictamente las manos con agua y jabón en gel con alcohol al 70% antes y después de atender a cada paciente, secarse las manos con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical, evitar tocarse ojos, nariz y boca desde luego para evitar la transmisión directa a mucosas, usar cubrebocas estrictamente y utilizar leites para proteger los ojos y tirar en botes de RPVI todo el material desechable que utilicemos con los pacientes como son guantes, gazas, hisopos, espéculos vaginales, esterilizar todo el instrumental médico desde luego y mantener limpia todas las áreas de trabajo sanitizando, por ejemplo, el consultorio. La norma ahorita en cuanto a la COFEPRIS habla precisamente de contratar o tener compañías especializadas para sanitizar por termonebulización y veces el consultorio o al menos contratos mensuales y disminuir precisamente áreas específicas de trabajo para prevenir y controlar precisamente esta afección que nos está atañe en este momento. Reportar desde luego cuando tenemos algún paciente sospechoso en la consulta que se nos haya pasado precisamente con el triage, este respiratorio que puede hacer nuestras secretarias y se ha visto precisamente que estar vacunados contra la influenza a veces disminuye precisamente el impacto o la carga viral, no sé si por alguna reacción cruzada que pueda tener esa un poquito mejor en cuanto a la respuesta inmunológica para que en cierta manera cuando se adquiere el contacto con el COVID-19 no sea de extrema gravedad. Podemos ver que, por ejemplo, que está estipulada la norma de acuerdo a la Secretaría de Salud. Puedes observar esta tablita en un equipo de protección para el personal de salud. Estas medidas de protección podemos ver en el renglón de la izquierda de sus pantallas estamos hablando de la higiene de manos, el uso de guantes, de mascarillas quirúrgicas, de tener un respirador o mascarilla o cubrebocas N95, la utilización de goles o caretas, si tenemos que utilizar batas especiales o no para cubrirnos totalmente y desde luego si se implementa o no desinfección de superficies de contactos. Observen ustedes en la primera fila que, por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento invasivo en pacientes que puedan generar aerosoles cuando tenemos pacientes confirmados con COVID y que tenemos precisamente esa distancia menor a un metro, pues utilizar precisamente todo esto que dice higiene de manos, guantes, respiradores N95, goles o caretas, bata, desinfección de superficies, cumple precisamente con todo. En la atención del parto en pacientes sin cintos respiratorios y si seguimos los protocolos ya hasta con PCR antes de atender un parto tres, cuatro días antes, precisamente cuando está negativo, podemos implementar todas estas cosas, aunque la norma dice que no se puede o no se debe utilizar, utilizando un respirador N95, nosotros prácticamente utilizamos todo precisamente para protección personal. cuando existe hospitalizaciones de pacientes y exploración física o exploramos a nuestros pacientes, esos son los que debemos de actuar de acuerdo a la norma y cuando tenemos un primer contacto en consulta con nuestros pacientes y desde luego haciendo un triaje respiratorio y tenemos distancias mayor a un metro en la consulta privada, podemos prescindir, por ejemplo, de guantes que no está recomendado en la consulta y si tenemos las caretas, podemos cubrirnos precisamente con las caretas aunque aquí dice la norma que no a la utilización de gogles o caretas cuando tenemos haber hecho un triaje respiratorio adecuado y tenemos una distancia, mantenemos una sana distancia, se puede prescindir de ella de acuerdo a la norma, en esas cosas en vez de yo no estoy de acuerdo, nosotros sí implementamos todo, le damos así de lo que estamos viendo inclusive a nuestro personal administrativo de vigilancia o intendencia aunque existe una distancia mayor a un metro. nosotros lo hacemos así en nuestro hospital, no es un hospital grande, es un hospital pequeño aquí en Cancún pero seguimos estrictamente estos protocolos y hasta ahora no hemos tenido precisamente pacientes con COVID en nuestro hospital. Estas medidas de seguridad implementadas en el consultorio se sigue de acuerdo a las normas y mantenemos esa sana distancia evitando aclomeraciones en la sala de espera. nosotros en la consulta privada lo que hacemos precisamente es tener las sillas de espera a 1.8 a 1.5 metros de distancia y establecer citas espaciadas nosotros también utilizamos las citas cada 40 minutos o cada hora para evitar precisamente esas aglomeraciones en sala de espera y nos ha funcionado. También lo que hemos hecho precisamente para evitar esas aglomeraciones es al espaciar esas citas o dar las citas con la secretaria se les implementa o se les invita precisamente a acudir solas a la consulta o máximo con el esposo pero tratar de evitar que sean acompañadas por sus papás por sus abuelos o por sus hijos precisamente para mantener esa sana distancia y disminuir los contagios de o contactos con pacientes asintomáticos que son potencialmente transmisores. Desde luego que la clave de todo esto en nuestro hospital y en mi consultorio en privado precisamente de eso se trata la charla de lo que hacemos nosotros es tener un estricto control de la entrada y salida del consultorio. Si nosotros por ejemplo filtramos para identificar al paciente con infección respiratoria haciendo un triage desde la secretaria que le toma la cita hasta precisamente con el guardia que la recibe tomándole la temperatura digital o con infrarrojo a nuestras pacientes a proporcionar solución gel a base de alcohol al 70% verificar el uso apropiado del cubrebocas y sobre todo de manera obligatoria antes de ingresar a nuestra sala de espera y colocar tapetes desinfectantes o sanitizantes que nos ayudan precisamente a evitar la entrada de patógenos al hospital y no precisamente solo de lo que viene siendo el virus estas medidas de prevención de contagio van en base precisamente a lo que dice la norma y esto es lo que seguimos estrictamente en mi hospital y en mi consultorio privado específicamente facilitamos dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% en los centros de trabajo y precisamente en la entrada y también en el área de recepción y también dentro ya del consultorio tenemos específicamente también el alcohol para que se le dé a la paciente inclusive por cualquier movimiento que haga dentro del consultorio otorgar desde luego como una obligación para equipos de protección personal a todos los trabajadores sanitarios estamos hablando que las secretarias precisamente las secretarias las de intendencia las ayudantes de los doctores de los consultorios precisamente las enfermeras todos tienen cubrebocas todos tienen lentes y todos tienen caretas contar con depósitos para productos desechables están bien señalizados en la consulta en las áreas de espera garantizar que los sanitarios estén en condiciones adecuadas para la limpieza personal tener toda la norma de acuerdo como está la norma los sanitarios establecer programas de limpieza en el centro de trabajo y capacitación personal nosotros damos la capacitación del personal y se lleva unas hojas unas bitácoras precisamente de limpieza dentro de los sanitarios dentro de los consultorios para que cumplamos lo que dice COFEPRIS por si tenemos una revisión precisamente de este personal de vigilancia evitar que se compartan desde luego instrumentos médicos hay veces se prestaba algunos material instrumental entre doctores porque esa es una torre de consultorios tratamos de evitar precisamente que no se preste o se compartan instrumentos médicos favorecer desde luego una ventilación natural en espacios comunes y tener una señalización adecuada manteniendo una sana distancia y si nosotros establecemos esas políticas de control de visita nos ayuda mucho a filtrar posibles casos sospechosos o casos asintomáticos o potenciales en caso de hacer el uso del elevador desde luego que el guardia tiene que vigilar que no haya más de dos personas por metro cuadrado y el uso obligatorio de cubrebocas y mantenerlas en la distancia para ingresar al elevador es muy importante específicamente como ginecólogo yo como médico me dedico precisamente al control de embarazo de alto riesgo tenemos que al ser un servicio completamente esencial el control prenatal tiene prioridad ya que dado las complicaciones asociadas al embarazo parte y puerperio son una de las principales causas de movilidad y mortalidad de las mujeres en etapa reproductiva por lo tanto ellas tienen prioridad en la consulta cuando fueran su pico máximo aquí en Cancún que fue alto índice de contagio como hasta hoy se prioriza la consulta prenatal en embarazos de alto riesgo y en los de bajo riesgo ahorita les muestro cómo nosotros hacemos de acuerdo a la norma las visitas de control prenatal sin embargo también restringimos un poquito lo que viene siendo la consulta ginecológica que no sea de urgencia para disminuirlo y nos ha dado excelentes resultados casi siempre todos estamos viendo embarazos o pacientes consangrados o pacientes que tengan alguna urgencia ginecológica obstétrica para poderlas atender y priorizar su cita la consulta que nosotros manejamos es de acuerdo a la que norma la Secretaría de Salud de México que es precisamente que cuando tenemos el diagnóstico en el primer trimestre del embarazo le hacemos precisamente todos sus marcadores en el primer trimestre y desde luego después si vemos que los factores de riesgo están disminuidos y está muy bien la paciente la volvemos a citar hasta la semana 20 o a la semana 28 después a la 32 después a las 36 o sea disminuimos prácticamente las visitas médicas en cuanto al control prenatal y nos apoyamos precisamente con una unas reuniones que podemos estar en contacto por teléfono como asesorías médicas nada más no como consulta nosotros aquí en el hospital este si es de nuestro hospital tenemos precisamente una línea del tiempo esa línea del tiempo es basada en prevención y protección a nuestro personal médico de consultorio y al personal sanitario que nos acompaña en todas las áreas de consulta externa en la cual nosotros por vía telefónica por la secretaria tenemos un triage respiratorio se le pregunta precisamente si tiene algún familiar que ha estado en contacto con COVID o que haya tenido alguna sintomatología respiratoria como tos o gripa en los últimos ocho días como para poder restringir o valorarla previamente a la visita o de agendarle sus citas y cuando se la agenda una cita nosotros les comentaba anteriormente que damos la cita dependiendo cada 40 minutos o cada hora procurando que la secretaria diga que sea estrictamente lo que viene siendo muy exacta en sus citas para evitar aglomeraciones en la sala de espera los requisitos desde luego de ingreso al consultorio hospital el alcohol en gel al 70% el uso obligatorio de cubrebocas la toma de temperatura y los tapetes es obligatorio restringimos acompañantes solo el esposo de ser necesario si no y tampoco el esposo solo permanece abajo con el guardia y si yo lo considero necesario hago que suba el esposo si no nosotros la estamos atendiendo solo a las mujeres embarazadas no niños o adultos mayores o disminuimos precisamente a esos grupos vulnerables la entrada al hospital mantenemos la sala a distancia desde luego en la sala de espera como les había comentado tenemos el equipo de protección personal desde los guardias desde la admisión desde las secretarias médicos y enfermeras siguiendo la norma todos tienen su equipo de protección personal y la consulta médica en el consultorio con las medidas preventivas específicas sanitizar precisamente con sustancias cara paciente que entra se le da cinco minutos al asistente para que sanitice rápidamente donde se acostó donde se sentó donde tocó en las áreas del consultorio y del escritorio y precisamente es para disminuir las superficies de contacto indicación de medidas preventivas en casa cuando ya se va la paciente a su casa en darles indicaciones medidas estrictas en su casa cómo seguir los lineamientos de seguridad en su casa para que también ayuden al entorno que lo rodea y de ser posible una ayuda médica una asesoría médica por telemedicina en cualquiera de las plataformas que se domine hoy en día está muy en boga la telemedicina y por lo tanto tenemos también estar preparados para este tipo de situaciones hoy en día ya se están legislando precisamente hoy en día todavía no se llama consulta médica está como asesoría médica pero prácticamente se están legislando y hay algunos recovecos que también platicaremos más adelante y desde luego que hay que brindarles un servicio hay veces nosotros nos llaman telefónicamente o una asesoría y tenemos indicaciones precisas precisamente para referenciar a esos pacientes sintomáticos en hospitales bien establecidos para eso para COVID prever opciones de traslado de ser necesario aunque no nosotros directamente atendamos a la paciente pero sí tener qué compañías hay de traslado cómo debe de trasladarse a la paciente porque se le debe dar el servicio de asesoría completa aunque nosotros no la atendamos en la consulta privada pero sí referenciarlas como debe de ser un traslado y en qué hospital de manera adecuada esas nuestras recomendaciones como médico de consultorio privado y hay veces nosotros concluimos con esta pequeña introducción antes que interactúen también con nosotros los compañeros panelistas y el público se resumen no hay conclusiones aquí realmente con todas las cosas que se han estudiado y se ha visto pues es un virus que se puede controlar como queramos principalmente con tres cosas que les ponemos aquí precisamente en esta simple diapositiva tener cubrebocas siempre en todo momento un cubrebocas adecuado mantener una sana distancia ya vieron que ustedes que el virus es muy pesado se puede controlar si tenemos ese cubrebocas mantenemos una sana distancia utilizamos el lavado de manos específicamente a cada rato sobre todo en la consulta o cada vez que entremos a casa y desde luego si utilizamos elementos de protección personal adecuados de acuerdo a la norma en nuestra consulta privada lógicamente vamos a disminuir y hacer que se cumpla el ciclo viral y poder tener mayor control de esta pandemia pues cuando menos algunas veces de ser posible es quedarse en casa hay veces se dice fácil decir quédate en tu casa pero hay veces él nos domina la reactivación de la economía al público en general a todos nosotros y tenemos la necesidad de salir pero si cumplimos con todo este circulito que estamos viendo allá podemos nosotros controlar la expansión precisamente de este virus y podemos hacer que se cumpla ese ciclo y ya se termine esa pesadilla que estamos pasando y sobre todo la preocupación constante de todo nuestro personal de salud contaminado en los hospitales en su consulta privada aquí en Cancún lamentablemente esta plática también la preparé pensando precisamente en nueve colegas que ya fallecieron solo aquí de Cancún nos hemos hablado nueve colegas y más de 114 personal de salud de enfermeras contaminadas entonces esto es una preocupación constante y pongo a consideración esta introducción para interactuar con ustedes muchísimas gracias licenciado buenas noches a todos buenas noches les saludo y bueno vamos a proceder si es que no tienen algún comentario el doctor Francisco Hernández o el doctor Saro para poder proceder con las preguntas yo pienso que las preguntas te den por interesante muy bueno muy bien bueno pues vamos iniciando con las preguntas y la primera sería ¿cómo podemos protegernos los que están en la línea de batalla todos los médicos personal de enfermería a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién realmente está infectado sabemos que en México no hay las pruebas suficientes como para detectar el síntoma para detectar quién está contagiado ¿qué podemos hacer al respecto? bueno yo pienso que de entrada debemos de considerar que todos podemos tener el COVID porque un porcentaje es asintomático a estas alturas o a este tiempo tenemos que tratar a todas las pacientes y a sus familiares como si fueran positivos incluso tanto en la consulta ginecológica en la consulta obstétrica así como en la atención tanto de una cirugía ginecológica o una atención de parto tenemos que pensar o tenemos que tomar las medidas que ya las describió ampliamente las medidas que faltaría una que otra pero realmente todas las que dicen las diferentes sociedades y centros de desarrollo de enfermedades respecto a la cofepris y demás respecto a los cuidados que debemos de tener y eso prácticamente se resume en que si vamos a ver una paciente pues obviamente tenemos que tener cubrebocas lentes ¿por qué? porque es la vía de transmisión es muy concreto se transmite a través de esas gotas que al hablar que al toser pues eso debe decir la paciente debe de tener cubrebocas y debe tenerlo bien puesto y debe tener lentes y careta también los pacientes y recordar a todos los ginecólogos que nos están viendo que una de las situaciones es que no se transmite por ejemplo actualmente no se ha demostrado a través de las secreciones por ejemplo vaginales pero aún así cuando hacemos un papanicolau o una exploración ginecológica debemos de tener los cuidados es decir todos los cuidados que se dijeron del consultorio desde que la paciente ingresa no niños cuando mucho el esposo se acabaron aquellos familiares que venía la abuelita la madrina la hermana ya no por eso es la nueva normalidad nada más un acompañante cuando mucho y tener esos cuidados del tapetito desinfectante lavarse las manos esos cuidados no saludar de mano ahora sí que saludar de coronavirus del adicto porque todavía hay gente que nos tiene mucho afecto nos quiere abrazar o nos quiere saludar de mano entonces la manera como de broma es decir de coronavirus automáticamente te pones de ladito y pones el codo para que te saluden de codo entonces tenemos que no bajar la guardia y tener todos estos cuidados para poder seguir dando consulta y obviamente como dijo como dijo Zul pues se tiene que se tiene que cuidar para poder seguir dando no podemos suspender la consulta no sé compañero Zaro si quiera agregarle algo a esta pregunta muy buena noche yo creo que estuvo muy completo si acaso yo expondría poner más letreros dentro del consultorio y fuera del consultorio para que los pacientes se vayan modernizando ya a esta nueva era desgraciadamente es una enfermedad que nos llegó y nos llegó hoy en improviso y estamos aprendiendo día a día con ella y cada día sabemos un poco más de esta situación y cada día aprendemos más y yo creo que eso es lo que nos va a llevar las medidas están excelentes Lick Buenas noches a todos bueno ahorita comentaba el doctor Frank así lo conocemos también que había que tratar a todos los pacientes como si fueran positivos pero ¿qué pasa si atendemos y sabemos que tenemos un caso confirmado de coronavirus ¿qué es lo que tenemos que hacer? cualquiera de los tres que quiera contestar bueno doctor Sago yo creo que como médico y como ginecólogo o cualquiera que esté en la salud es difícil primero atendemos muchísimos pacientes y de estos pacientes no sabemos quién quién presenta o quién no presenta coronavirus si nosotros tenemos ya un paciente que está confirmado la cuestión de que ya tiene la prueba positiva el PCR positivo pues en primeras no se debe manejar para mí en un consultorio médico ya se debe manejar en un hospital que esté efectuando medidas de COVID porque ellos ya manejan otro tipo de protocolo pero normalmente en el consultorio vemos cantidad de pacientes que las vimos a las 36 semanas y a las 38 les hacen la prueba y ya salió positiva o estaba positiva entonces yo creo que debemos de tener siempre las medidas de lavado de mano cubrebocas caretas de sanitizar los consultorios al principio cuando se va de una paciente y de alguna forma a nuestras secretarias darles una plática en la cual ellas sepan que si a una paciente le tomamos la temperatura y tiene arriba de 37 8 o 38 pues no dejarla pasar entonces yo creo que esas serían las medidas ahora nosotros en el estar en el haber estado de una paciente infectada se supone que al llevar las medidas considero que no hubiera tanto problema lo ideal que es pues estar en cuarentena 14 días para no tener ningún problema no tener ningún problema pero es difícil como médicos esto ¿verdad? realmente hemos pasado otras pandemias y no sé por qué pero los médicos desarrollamos una una inmunidad diferente ¿no? y bueno eso hay que tomarlo en cuenta hay que aprender lo que yo digo ahorita a lo mejor en un futuro sea que efectivamente un médico que está con una paciente de COVID se tenga que ir a 14 días a su casa ¿no? pero por el momento yo creo que es especificar el caso y tener pues tener en cuenta la prueba no la prueba etcétera etcétera sí adelante licenciado Dablos sí otra pregunta que nos hacen es si un paciente piensa que ya sin tener síntomas pero ha estado en contacto con personas que puedan tener COVID ¿qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos? si el paciente nos puede referir que ha estado en contacto con personas expuestas al virus yo pienso lo mismo lo anterior todas las pacientes que veamos tenemos que pensar que tienen COVID y tenemos que tener el equipo de protección personal adecuado en todas y cada una de las pacientes tener lentes gogles careta cubrebocas de preferencia como dice Zula aunque no sean positivas tener nuestro respectivo N95 tener todos los cuidados y una vez que la revisa uno pues debe uno de lavarse las manos otra recomendación es por ejemplo los equipos de ultrasonido si uno al equipo de ultrasonido le puede uno poner un plástico transparente autoadherente para poderlos estar lavando entre paciente y paciente hay igual hay toallitas desinfectantes que matan el 99.5% del virus y demás y después de cada paciente estarlo haciendo incluyendo o sea siempre cuando dice esta paciente es positiva nos va a dar miedo nos va a dar pendiente pero todas pueden haber sido asintomáticas y ya estar positivas sin darnos cuenta esas son yo creo que las más graves cuando ya tiene síntomas cuando ya tiene fiebre cuando no la vamos a ver en el consultorio se va a quedar en su casa o como dice el doctor la vamos a mandar a un centro donde atiendan pacientes con COVID el riesgo que estamos teniendo el personal de salud pienso yo son con las asintomáticas por lo tanto no tenemos tenemos que estar cuidándonos en todas y cada una de las pacientes de acuerdo para el doctor Zul ahorita hablaba el doctor Sarro de lo que era el aislamiento de aislarse no sé si nos pudieran explicar cuál es la diferencia entre el aislamiento el distanciamiento y la cuarentena en sí bueno la cuarentena va a significar restringir sobre todo actividades o separar a las personas que no están enfermas las que no están enfermas podemos restringirlas con la cuarentena esto es muy muy importante el aislar significa separar a estas personas enfermas que están con síntomas de COVID el aislar es separarlas a las que están enfermas mantener en cuarentena es las que están sanas y que probablemente tuvieron contacto con COVID y desde luego el distanciamiento significa estar físicamente nada más separado realmente la diferencia entre cuarentena y aislamiento va en relación a si uno es sintomático o es asintomático gracias doctor doctor ahorita otra pregunta referente o al doctor Sarro también que están en lugares muy cálidos que tanto utilizan el aire acondicionado en sus consultorios bueno utilizamos el aire acondicionado prácticamente hasta por norma tenemos aire acondicionado con 20 22 grados por la utilización del ultrasonido del colposcopio precisamente es porque tenemos que mantener cierta temperatura para mantener en adecuada en adecuado trabajo a cada uno de los aparatos que tenemos acá y si es muy importante también sanitizar lo que viene siendo los filtros del aire acondicionado que más quisiéramos que tengamos nosotros filtros especiales precisamente para micropartículas tan pequeñas como estos lamentablemente son equipos muy caros pero si seguimos ciertas normas con el con el con el lo que viene siendo el aire acondicionado cambiando los filtros constantemente y sanitizándolos es lo que podemos hacer en la consulta pero si está prendida precisamente todo el tiempo el aire acondicionado durante la consulta Perfecto Adelante doctor No, no, no está muy bien ya está contactada Ok ahorita una pregunta muy enfocada a su especialidad el médico el especialista puede contagiarse de COVID teniendo contacto con secreciones vaginales o líquido apneótico o algún otro líquido que pueda presentarse durante sus valoraciones ginecológicas o ginecobstétricas Hasta ahorita la información la evidencia científica dice que no que no se puede uno contaminar a través de las secreciones vaginales que era lo que yo comentaba a través del líquido apneótico la mayoría de los estudios hay muy pocos estudios porque solamente hasta este momento hay uno que habla de la transmisión vertical a través de la placenta a través que pueda y que pueda estar demostrado que en el líquido apneótico exista el COVID hasta estos momentos solamente hay un solo caso reportado de ese tipo de cosas hasta este momento podemos decir que no sin embargo debemos de tener los cuidados de no tener el contacto directo cuando tenemos un parto cuando tenemos una cesárea tenemos que volver a lo mismo tener el equipo de protección especializado para evitar tener los contactos con esas secreciones muy bien nos preguntan si ustedes están recabando firma de sus pacientes por el hecho de que pueden adquirir un contagio de COVID si están ingresando a su consultorio o al hospital ya para una atención obstétrica esto es algo muy importante que tenemos que hacerlo o sea se tiene que manejar aquí nosotros en Reynosa ya manejamos el consentimiento informado a la paciente sobre esto yo creo que es muy importante como les vuelvo a repetir esto es algo que se va a ir aprendiendo y vamos a aprender a vivir con esto por ahí hubo una pregunta que hablan de la mortalidad materna que repercusión va a tener a futuro pues muy importante toda la paciente nosotros nos preocupábamos antes mucho en la preeclampsia y en las hemorragias ahora nos vamos a tener que preocupar también en las pacientes con síntomas respiratorios entonces yo considero que sí se debe de usar y licenciado aquí yo los pongo ustedes manejaron un consentimiento informado y tratar de ponerlo para todos los médicos que es muy importante y les vamos a regresar la pregunta a ellos sí bueno sí nosotros en la empresa estamos manejando un consentimiento y se los estamos proporcionando ya deben de tenerlo todos los profesionales de la salud precisamente por esta situación extraordinaria y sí sí es muy importante que se protejan y que estén prevenidos ante este tipo de situaciones que como bien dicen son imprevistas porque se van aprendiendo sobre la marcha desafortunadamente son cosas novedosas que no conocíamos y que hay que aprender de ellas sí sí es muy interesante porque si alguno de nosotros algún ginecólogo saliera positivo y que por fortuna fuera de los asintomáticos tenemos que tomar las medidas de dejar de dar consulta dos semanas de menos porque pienso que si alguien da consulta sabiendo que es positivo y su paciente se llega a dar cuenta yo pienso que puede ser sujeto de alguna demanda de hecho hay un artículo en el código penal federal doctor les juvento que se llama el delito se denomina peligro de contagio y habla de que quien a sabiendas de que es portador de una enfermedad infectocontagiosa en periodo infeccioso y no se resguarde hay una penalidad para estas personas máximas y son profesionales de la salud que deben de estar sumamente más preparados en este sentido y más informados pero bueno esperemos que no llegue a suceder ni se contagien y que no tengan la necesidad de estar atendiendo pacientes en estas condiciones en este sentido y retomando una pregunta que nos hacen también ¿qué tan importante sería que los ginecólogos que tienen contacto con secreciones con pacientes con familiares de pacientes se hicieran una prueba rápida y verificar su estado de salud? Doctor Azul Sí es muy importante ahora yo yo al contrario yo lo que hago es en toda paciente que se va a atender de cualquier tipo de cirugía en este caso partos o cirugía ginecológica siempre les pido un PCR 72 horas antes de la cirugía por lo menos un PCR antes de meterla a quirófano porque inclusive hay algunos hospitales privados aquí en Cancún que solicitan precisamente esa prueba primero la PCR como parte del protocolo para que puedan ingresar porque si no nos pueden acusar precisamente que se haya contaminado en el hospital que los atendimos entonces ahí así es un problema legal por eso es muy importante hacer esa esa prueba es lo que se sugiere y es lo que estamos haciendo pedir la PCR precisamente antes de entrar a cirugía y en este caso si yo es algo prácticamente personal si yo siento que ya tuve contacto por ejemplo yo ya tuve llevando en control prenatal sin saberlo como 6 pacientes con COVID y embarazo y uno precisamente me tocó programarla para cesárea y al salir positiva ya la tuve que derivar a un hospital COVID porque algún hospital privado no me lo quisieron aceptar en 5 hospitales privados y solo uno pero pedían una buena cantidad de depósito para poderle ingresar en áreas un poquito más específicas para ello y le salía de contexto en cuanto al costo económico y por lo tanto prácticamente estas pacientes no son atendidas por nosotros pero si seguimos ese protocolo PCR previo a cirugía 3 días antes y en caso de que yo sienta que tengo contacto o tuve contacto con una paciente que llevé el control prenatal y después se hizo sintomática de COVID aunque llevé las normas puede ser de equipo de protección personal en mi consulta ¿qué es lo que hago? me debo hacer por lo menos una prueba rápida como algo moral para evitar mayor contagio Gracias doctor las preguntas hay varias preguntas encaminadas en ese sentido ¿qué tan recomendables son las pruebas rápidas? la PCR bueno pues ya es como parte de protocolos para algunos hospitales pero dicen que para atender a los pacientes si recomiendan ustedes las pruebas rápidas yo aquí agregaría ¿qué tan certeras o confiables son estas pruebas rápidas? Ok yo les comento nuestra experiencia aquí en la ciudad de Reynosa si las manejamos como confiables no como totales las manejamos como una prueba que nos orienta a saber de la paciente pero definitivamente la que nos marca la pauta es la PCR es una prueba rápida en la que nos da dos IgGs una IgM y una IgG y nos dice si tuvo o no tuvo el contacto con el coronavirus no nos dice realmente si la enfermedad es activa o no esto es lo que nos va a manejar la PCR al 100% pero si las considero confiables Ok mire también nos preguntan si una paciente está identificada con COVID-19 si deberá hacerse cesárea para evitar transmisión al producto en el canal de parto No no está indicado por COVID atender de parto o sea atender cada medicación necesaria depende de las condiciones obstétricas y depende de las condiciones de la paciente si la paciente está en etapas tempranas del embarazo hay que esperar que pase todo si está ya en la etapa final también depende de eso si la paciente tiene está en un estado grave de salud bueno ahí se debe de tomar se deben de tomar medidas pero por tal no hay porque hasta ahorita solamente hay un caso reportado un solo estudio hasta estos momentos de la base que yo acabo de revisar donde se ha demostrado que había COVID presente genes de COVID en placenta líquida pero solamente es un solo caso no se ha demostrado que hay esa transmisión vertical por lo tanto no se es obligatorio hacer una cesárea aunque como dicen por menos las operan ahora doctor hablando de eso de cirugías urgentes ¿qué tanto recomiendan ustedes hacer cirugías electivas en estos tiempos de COVID? lo que dijo el doctor Zul va relacionado a eso o sea si una paciente no es una emergencia no tiene una hemorragia no está perdiendo la vida o sea está tranquila se le va a hacer una histerectomía una miomectomía o alguna situación de esa pues vale la pena esperar ¿por qué? porque se ha demostrado que una paciente que ingresa al hospital aumenta el riesgo de adquirir el COVID entonces es mejor esperarse al menos que sea de emergencia o sea se deben dejar ahorita todos los procedimientos prácticamente de emergencia y eso es lo que está pasando pues en pues va a ser una situación de mortalidad en todas las áreas porque muchas cirugías se están posponiendo y más en los hospitales públicos también nos preguntan ¿qué tan recomendable es iniciar ahorita un tratamiento de fertilización o programar ya un embarazo sabiendo que estamos en una contingencia sanitaria? en mi particular punto de vista realmente yo no lo recomiendo de hecho tengo varias pacientes con seguimiento follicular que han estado suspendidas precisamente por esto y se les invita a quedarse en casa al menos en mi particular punto de vista porque no es ninguna urgencia ninguna prioridad en este momento igual programas de fertilización o al menos si si se puede posponer sería mucho mejor porque prácticamente no es ninguna urgencia ninguna prioridad en estos tiempos de pandemia a eso me refiero entonces existen prioridades y en mi caso yo le doy prioridad a las situaciones que son embarazo hemorragia o alguna urgencia ginecológica obstétrica que se tenga que atender si no yo no yo no considero que que sea prioritario una fertilización o un seguimiento follicular o una inducción de la ovulación en estos tiempos de pandemia de acuerdo nos están preguntando mucho no sé si alguno tenga algún dato estadístico respecto de cuánta qué porcentaje o cuántas mujeres embarazadas y cuántas transmisión de a los recién nacidos hay con COVID hasta ahorita solo hay un solo caso reportado de transmisión madre a hijo pero no es aquí es en otra parte ahorita si ahí no tengo yo la cifra del número exacto no sé si tengas cuántas embarazadas tenemos captadas porque hay un subregistro ahorita de captación de pacientes con COVID pero la transmisión directa hasta ahorita no en nuestro país o en nuestro medio no hay ninguna que se haya demostrado que haya sido transmisión vertical sí lo que se ha reportado también es un caso de pacientes ambos pacientes negativo a COVID y el bebé positivo a COVID pero realmente es un caso aislado y reportado todavía pero no algo realmente científicamente comprobable hubo un caso en el norte de unos trillizos no sé si los escucharon donde decía que habían nacido infectados los tres de COVID porque pasa que se tiene que demostrar que en la placenta en el líquido amniótico hubo COVID para poder demostrar que haya sido la transmisión vertical porque pudieron haber nacido e infectado inmediatamente al nacer y en el hospital infección hospitalaria claro de acuerdo así es licenciado Sí otra pregunta que nos hacen ¿qué tan recomendable puede ser el uso del ozono en los tratamientos ginecológicos hoy en día? Yo en particular no tengo ninguna experiencia con el ozono de hecho aquí en el hospital hay uno que se dedica al ozono y me ha propuesto tratamientos precisamente para ozono de aplicación vaginal para disminuir infecciones vaginales pero en este caso la verdad yo no he tenido ninguna experiencia con respecto a esto aunque el el doctor es un doctor certificado y utiliza el ozono la verdad no tengo ninguna experiencia en eso pero sí estoy enterado de ese manejo sí no yo tampoco la verdad es que ya no está fuera de ahorita de ruta la pregunta ¿no? pero por ahí lo que sí escuché es que se está tratando de sanitizar los consultorios con ozono por ahí leí un artículo y ahorita apenas estamos empañados son cosas que se van a ir aprendiendo y en un futuro podrán salir ok respecto a lo que comentábamos de la transmisión de madre e hijo nos están preguntando si forzosamente se tendrá que hacer una cesárea para evitar la infección a través del conducto de parto por parto natural ya dijimos que no no está contraindicado el parto en una paciente incluso que ya esté positiva COVID va a depender de su estado de salud de la gravedad de su estado de salud para poder decidir si se deja parto o si se hace una cesárea y hay guías muy especiales para para dar los seguimientos para el caso del estado de la paciente y obviamente una paciente debe estar en una en una sala especial de hospitales especiales COVID porque son flujos especiales que se ocupan tener y todo el personal como dijimos al principio nos tenemos que meter con el traje de astronauta el equipo de protección personal también nos preguntan si existe alguna evidencia ahorita ya publicada si la leche materna es un factor para que el virus se propague en el bebé ahorita también eso yo puedo contestar no ha habido no se ha demostrado también el el COVID en la leche materna y todo y dado todos los beneficios que 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 da la leche materna se recomienda continuar incluso en pacientes que tengan COVID que tengan un estado de salud leve un estado de salud adecuado se debe de recomendar con su mascarilla y todo se debe de de recomendar la lactancia materna sí no hay contraindicación puede continuar con la lactancia aún pacientes aún pacientes con COVID pueden continuar con la lactancia inclusive se le ayuda perfectamente el recién nacido sin ningún problema no hay nada de la evidencia que contraindique nos preguntan que si es este pertinente realizar una radiografía de tórax 24 horas previas a una cirugía como medida para valorar si hay o no COVID no yo pienso que si no tiene síntomas respiratorios tos fiebre dificultad para respirar no creo que esté indicado tomar una radiografía si la paciente tiene los síntomas entonces si está adecuado hacer la radiografía independientemente que esté embarazada y la prueba más importante que aquí le tomamos a todas nuestras pacientes que van a ingresar al hospital pues la PCR si entra negativa ya puede entrar al hospital a su resolución obstétrica bueno dos preguntas que llevan relación es si las pacientes cuando ustedes les dan las indicaciones que mencionaba el doctor José Concepción de Azul les dan los requerimientos no vengas acompañada ven con este protocolo sigue este protocolo si sí siguen las instrucciones claramente y dejan guiarse por los consejos que ustedes emiten al menos en la consulta privada no hemos tenido ningún problema la paciente es muy muy absorbente de todas las indicaciones que le demos y si siguen las instrucciones la verdad yo no me tenía ningún problema totalmente de acuerdo yo creo que la educación desde el triage telefónico que les comentaba ayuda muchísimo porque ya la paciente llega mentalmente preparada para su consulta porque ya se les había indicado cómo deben de presentarse yo lo único que he tenido problemas hay veces de un papá que insistía en entrar a ver a su bebé entonces lo dejé pasar y saqué a mi asistente médico y le comenté bueno va a entrar usted y por cuestiones de seguridad no podemos estar cuatro personas en un área de 30 metros cuadrados así que por lo tanto por respeto a usted sale mi asistente entró él un ratito vio a su bebé se tranquilizó con la misma salió y ya se quedó la paciente para las indicaciones finales es la única experiencia que he tenido todos los demás con el triage respiratorio telefónico que le hace mi secretaria ya llegan preparados mentalmente y no hemos tenido ningún problema incluso LIC pacientes que han entrado a hospital con prueba de COVID positiva que al familiar le han dicho bueno obviamente tiene que estar en un cuarto aislada con su bebé y no puede asistir nadie 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 al principio están reacios pero cuando se les explica por qué y los motivos etcétera etcétera responden yo hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de que un familiar se moleste o no quiera o brinque o brinque o rompa afortunadamente de acuerdo nos preguntan bueno ya son cuestiones creo que de procedimientos selectivos si es pertinente realizar aplicaciones de DIU o implantes para control prenatal o tomas de papanicolau a las pacientes ahorita en temporada de COVID yo pienso que sí incluso a nivel nacional se va a venir un problema de explosión demográfica dado que los hospitales públicos no están teniendo tanta actividad con respecto a la planificación familiar puede venirse un problema también muy grave como dicen de la nueva normalidad relacionado con el cáncer cérvico uterino porque muchas pacientes están dejando de acudir a su revisión anual incluso durante el mes de marzo abril y mayo muy pocas pacientes en mi consultorio acudieron a la consulta ginecológica por fortuna las pacientes obstétricas pues sí acudieron y actualmente a pesar de que estamos en la en la punta de la de la pandemia ya como que en el mes de junio y julio se están relajando y están acudiendo más a la planificación familiar y a la consulta ginecológica en general yo creo que lo dicen por alguna cuestión de contaminación pero no hasta ahorita no se han demostrado ninguna contaminación bueno pues también tenemos muchas felicitaciones en mención que es una plática que fue muy didáctica muy certera muy objetiva y un agradecimiento a cada uno de ustedes ya de las últimas preguntas que tanto creen que se pueda usar el sistema de asistencia a distancia para seguimientos de parto de la maternidad de las personas bueno como les comentaba hoy en día no nos podemos quedar atrás hay muchas plataformas para implementar la telemedicina pero como les comentaba legalmente prácticamente se harían nada más asesorías médicas no se complementaría con exámenes físicos sin embargo si es muy importante mantener esa esa comunicación con esas plataformas en las pacientes que lo requieran como parte de asesorías médicas y en el caso del control prenatal como les decía siguiendo cuando menos unas visitas del primer trimestre y después por telemedicina se les puede apoyar si hasta ellas mismas si uno les da cierta educación de tomarse su peso de tomarse su presión arterial que te le mantengan informado de en cuanto a darles indicaciones específicas de urgencia obstétrica es lo único que podemos hacer a través de telemedicina y si es importante estar al día con estas pacientes y se van a sentir un poquito más tranquila pero si hacerles recalcar que serían como asesorías médicas y no consulta médica porque si no se volvería un problema legal yo quiero agregar licenciado relacionado cuando ya la paciente termina la consulta y nos tiene que pagar que fue un comentario que hicimos antes de cuando nos propusieron esta sesión que hay que hacer con la tarjeta de crédito si la paciente nos va a pagar con la tarjeta de crédito o que hacer con el dinero en efectivo si nos va a pagar en efectivo o como el doctor que tiene su secretaria que es la que cobra pues lo único que tiene que hacer después de cobrar lavarse las manos ¿por qué? porque el virus está en la superficie y si yo lo agarro en la superficie pues obviamente la tengo en las manos ¿qué tengo que hacer? lavarme las manos con eso automáticamente me estoy quitando la probabilidad de contaminar al que le paguen en efectivo puede ponerle el efectivo en una bolsita lo puede dejar afuera de su consultorio y me puede llamar con su domicilio para pasar a recogerla y se evita en contaminarse con el COVID muy bueno ese bien Frank no podía faltar bueno ya ya de las últimas preguntas como decía el licenciado Dávalos le preguntan al doctor Zul ¿qué características tiene el dolor de cabeza como síntoma de SARS-2 COVID-19? lo que hemos escuchado en pacientes y en la literatura y en pacientes es un dolor completamente hurente no específico del dolor de la cabeza que viene un dolor punzante de adentro hacia afuera precisamente hacia la periferia de la cabeza con dolores no especificados como tal como cuando se presenta alguna migraña cuando se presenta algún dolor frontal o un dolor occipital es un dolor generalizado de cabeza intenso eso es lo que se ha reportado en la literatura y también en pacientes que he tenido oportunidad de monitorizar en su domicilio con ese tipo de dolores de cabeza cuando se presenta de manera sintomática intensa que no cede tan fácil con analgésicos bien pues antes de concluir quisiéramos pedirles a cada uno de ustedes que diera un mensaje final a toda la comunidad médica a sus colegas ginecopstetras y un agradecimiento por parte de todos los que asistieron a este webinario por su excelente participación entonces podemos escuchar al doctor Azul al doctor José Antonio y al doctor Frank con un comentario o recomendación final bueno yo creo que el comentario principal va de la mano de que la preocupación constante que existe entre el personal de salud el no contar hay veces estoy hablando de mis compañeros que trabajan en el sector público aunque yo trabajo todo el tiempo en el sector privado pero ante la preocupación de que estoy viendo con mis compañeros cómo se están contaminando precisamente por el no tener acceso tanto a lo que viene siendo el equipo de protección personal ya vimos que si tienen un buen equipo de protección personal y siguen esas normas y lineamientos disminuye mucho el índice de contacto por lo tanto la base de todo es que cuenten con un buen equipo de protección personal tanto en el sector público como en el privado y cuando se logre eso se van a lograr muchas situaciones positivas para nosotros y nos vamos a dejar de estar contaminando porque si es una preocupación constante ya entran situaciones políticas situaciones de presupuestos de economía pero eso ya no nos compete pero si como mensaje final procurar tener un equipo de protección y siguiendo bien las normas debemos de contener esta pandemia bueno buenas noches gracias por habernos escuchado yo creo que esto es una jugada que nos hizo la vida desgraciadamente nos tomó no prevenidos y a lo largo de los siglos que vemos atrás de los 1900 de los 1800 vemos coincidentemente que a principios de cada siglo pasa algo de esto y no aprendemos no aprendemos de esto entonces yo termino mi panel diciendo que debemos de cuidarnos debemos de entender y debemos de dar un seguimiento si hay una persona que es la que decide qué va a orientar o qué medidas se deben de tomar pues hay que acatarlo y hay que entenderlo y hay que ir aprendiendo y hay que ir tomando nuevas medidas yo creo que a la persona que le dio COVID en febrero a la persona que le dio ahorita hay diferentes posibilidades como el SIDA al principio nos tomó también desprevenidos se morían hoy el paciente con SIDA ya vive entonces si debemos de cuidarnos debemos de esperar que venga todo y bueno yo quiero decirles a todos que próximamente nos podamos ver como antiguamente aunque dice Frank de coronavirus pero podernos ver y no vernos así virtual porque si no vamos a acabar como cuando era chico en la era de los supersónicos entonces ya está llegando esto al punto entonces esperemos que no llegue muy buenas noches y muchísimas gracias saludos buenas noches un gusto participar yo terminaré diciendo que tendríamos que hacer todo lo hasta lo imposible o tratar de no contaminarnos de COVID porque no sabemos si lo vamos a tener leve o si lo vamos a tener severo y decir que a todo el profesional de la salud que tenemos que buscar la evidencia científica porque actualmente está saliendo demasiada información y obviamente tenemos que lo que esté demostrado científicamente basado en la evidencia para poder normar nuestras atenciones y obviamente una de las cosas que surgen aquí a mí lo personal es que tenemos que hacer el consentimiento informado con respecto al riesgo de tanto de que la paciente pueda adquirir COVID igual como las pruebas a lo mejor de HIV de VDRL que se le solicitaba a la paciente y que cuando empezamos a pedirle HIV casi tenemos que pedirle consentimiento a ella y a su pareja que actualmente es más fácil solicitarlo yo creo que igual va a llegar el momento que así como le solicitamos biometría química general de orina X le vamos a tener que pedir la prueba de COVID y ya mientras que mientras llega la vacuna entonces que tenemos que hacer las medidas generales por donde se transmite el virus por las gotitas que nos llegan a los ojos a la nariz y a la boca por donde nos llega por las manos por lo tanto tenemos que usar cubrebocas goggles o lentes o careta ¿por qué? porque eso nos impide que naturalmente cuando estemos contando el dinero le hacemos así el dedito a la lengua para hacerle las hojas ya cuando tenemos el cubrebocas ya no y esas cosas tan sencillas puede ser cuando se nos como dicen como se nos durmió el gallo para contaminarnos tanto para protección personal de los ginecólogos como para proteger a lo más valioso que atendemos que son a nuestras mujeres y es un gusto haber participado en este panel y empecé a verlos como los supersónicos aquí a través de la pantalla realmente es un gusto y un placer haber participado y gracias por tenernos la confianza de de darnos esta oportunidad gracias licenciados muy amables muchas gracias por la invitación y felicidades a todos los panelistas y un abrazo a mis colegas pues muchas gracias a todos creo que este panel nos deja como una conclusión es que ante esta pandemia pues obviamente tenemos que ir adquiriendo nuevos compromisos y hacer ajustes en la atención como mencionaron nuestros panelistas en nuestra atención de ginecología y obstetricia y ya con los comentarios que nos hicieron favor de señalar pues creo que vamos preparándonos y vamos adquiriendo nuevos conocimientos muchas gracias otra vez y a nombre del licenciado Abraham Dávila los esperamos el día de mañana en nuestro webinario puntualmente a las 8 para todas aquellas personas que tengan alguna pregunta o requieran la carta de COVID con todo gusto pueden solicitarla al correo atención sin acento punto mlc arroba gmail punto com y con todo gusto estamos en la mejor disponibilidad de poderle servir agradecemos nuevamente a todos y muy buenas noches saludos la plática de mañana no va a recalcar la plática de mañana es muy importante porque está relacionada con las pruebas para que nos digan cuáles son los periodos de ventana en qué momento pedirla cuál es la diferenciación de la PCR de la prueba rápida creo que vale la pena que mañana estemos presentes en esa plática sí nos va a hacer favor de impartirla la doctora Lucero Mendoza y sí va a hablar de las pruebas serológicas entonces muchas gracias por la recomendación gracias a todos y buenas noches buenas noches saludos 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 Gracias.